¡Suscríbete al canal! 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 gana, le llega, póngale sabor muñeco, póngale sabor va de frente, juegue, música, vámonos uy, a revés a revés, a revés uy, a revés, a revés uy, qué bárbaro qué grosero ese hombre aplausos para la pareja número uno o se lo damos a la dos esperaste, esperaste a la uno o se lo damos a la dos mira, miren, miren espérense, espérense, toda esta gente si algún día lo ven con necesidad no le vayan a dar un plato de comida hoy mentira, mentira esperaste que para todos está Dios para todos está Dios, le vamos a dar premio a los cuatro